Hay un maestro en aqua, eh A B dicen, no? Un buen saco para subir de hora a platino 3 en 4 Hay uno detrás de la barra Suports, jugad supports Cabera a la izquierda A cabera le va muy mal la conexión Una granada desde abajo, a cabera En bar rosa tengo un jambo, eh Te piqueo, te piqueo En bar rosita ¿Dónde? ¿Está detrás de la barra? No, no, está a la izquierda en aqua A media vida Me mete al side Muerta Una abajo o en bar rosita Joder, es que no Fuck, tío Demasi agresivos, tío, no lo esperaba Estoy a tope Que estoy de barra Estoy a tope Uh, que me habéis tirado ahora Que no me he fijado Estoy a tope No sé que era, tío Pero me han aguantado dos igual Jager estaba abajo Jager está en bomba de hookahs La neta Sí, hay una detrás de la bomba de A Justo Y otra de aquí Por esto No, detrás de la bomba de A Dentrás de la bomba de A No se rompe el cristal No, ese no se rompe ya Abro la ventana de una Eh, venga Va piña, eh Ah, con piña Hay dos en rosa, eh Uy, va, he tirado mal el humo Me dan, me matan Ah, porque es que él Mira como me ve Ahí no pega a la izquierda ¿No te ha prendido fuego? No Por la drone, por la drone O sea, brillo en el humo, brillo Está low el otro, eh Vale Que no eres Ah, me han quitado la dronera Hay vídeo, sí Mi canal tenéis vídeo Está todo en menos de 20 minutos Creo que lo he comprimido Hay que añadir lo del despliego de cámaras más rápido Pero bueno Me acordaba allí de plata ¿Banearon mira? No sé Están aquí sin mira Sí que es verdad Tienen a Aruni No, a mí no Joder, puto Perdona, que me ha venido a ser preferida aquí Voy con vosotros para VIP Miro VIP Está limpio No puede ser Había uno antes, eh Cuidado Había uno Ahora mismo está limpio Nos cortaron ahora Nos cortaron Han cerrado Lo han abandonado En cuanto a los ha bricheado Tengo dos Tengo otro Tengo otro Tengo otro Entro de baño, eh Uno en L Uno que no mueras Unas he pegado a la puerta En la trampilla también hay uno Muevas, Monty, no te muevas. Otro ahí abajo, a la izquierda. Tú no te muevas. Oryx muerto, menos mal que está la runy. Gracias por la runy, pues si no... Pues dale. Siga ahí abajo, siga ahí abajo, te remontan. Muerto, Yage. ¿Qué coño? ¿Por qué no me dais? ¿Por qué no se muere? ¡Ay! Está de reforzar yo solo. Así que voy para allá. Voy para allá. Bueno, salió suerte. A ver, creo que esto es impensable. Esta del medio. Las cuatro. Nada, me da. Están muy cerca todos los refuerzos, yo creo. Si me refuerzas la trampilla ahí, me voy a aguantar cuando les pude morir en la base. Vale. Lo dejo para el final. Aunque no sé si me va a dar tiempo a poner los alamos. Aprovechad para esconderlos con el pulse y eso. Está aquí escuchando a un partido. Está escuchando el fútbol ahí. Encara me hace. Encara me hace, encara me hace. Otro que se cae. Que hoy se han caído en todas las partidas menos en la primera los enemigos, ¿eh? Es mi vía, chavales. Sin poder usar la habilidad, ¿puedo? Sí, ¿no? La puedo usar. Sí, sí, cabrones. No me engañes. Ah, pues sí. No puedo usar la habilidad. La hatch quieres, ¿no? Sí, pero está un poco complicado, ¿eh? No la puedo reforzar. Está en ventana y en puerta. Hostia, ¿cuándo ha abierto la puerta? Si no se ha escuchado. El Sledge ya está abajo. Mi tenero no. No hay nada. En blue. Mi Sledge. Está bastante probable que habrá esto. Te dronea en Capri. Igual te han visto de mí igual. Carga, peña, en Capri. Sube las escaleras el Sledge. Está en la maceta, ahora mismo. Muerto. Uno en la ventana, en el rap y el otro en puerta de hookah ¿En rapper? ¿Qué rapper? Creo que inverso, creo ¿Pero en cuál, en cuál? En la de hookah Muerta Dentro Muerta Bueno chicos, buena ¿Dónde? La ventana, desde el balcón La ventana del balcón Hookah, hookah, hookah ¿Otra vez hookah? No puede ser, ¿no? Tengo un cuerpo Estaba en el balcón Ah, vale, pero en el balcón Me ha roto la puerta aquí abajo Con el Claymore ¿Qué hace maestro? Pues yo subí, ¿eh? Me ha tocado La flag, la flag class Tres kids con la puta class Y mañana Y mañana quiero hacer stream de GTA Porque hoy he aprovechado para ver pelis Y para hacer mis cositas Y editar los vídeos Mañana stream de GTA Y... Y por la noche Customs en el test server Cuidado el rush aquí atrás, ¿eh? Han roto un drone Con drone Cuidado por el server ¡Y luego el rush aquí! ¡Rushan! ¡Rushan por ahí, eh! ¡BARPING1! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡No!" ¡No! 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 Entra un drone de Twitch Roto, roto Solo porque harás stream de GP Mañana si, mañana en seguida Vas como yo, vale No hay techos que abrir Aguanta, el de base rosa te lo puedo stunear Hay uno que va para ventana La llana, no se como se dice Aguanta, aguanta La llana vira blue Piña, Eddy Has muerta Te lo he tirado mal Tienes a la llana creo que en blue Si Puerta de Pred, vale Nah estoy jodido, estoy rodeado Me dejo injure, no lo sabe Voy a ver si puedo hacerte un poco de... ¿Has entrado? No, no puedo hacerte nada Darte el pesame Uno de barrosa y otro de blue Vale, el de blue lo veo A ver si dronea o algo y lo mato Vale, la sledge está abriendo por barrosa para tener maceta Se abre, maceta ¿Dónde se han metido? ¿Dónde se han metido? Es de rosa, eh Se mete punto Es tu... Es eso un holograma El es de esta a la puerta Me mato Me acuerdo, te lo pongo en ventana Hay otro, Capri ¿Dónde lo ventana es? El otro ventana es ahí Ha entrado Vale Un poquito más rápido Bueno, es que también mira que caña va Hay un monte O algo único pistola Un barrosa, eh ¿Puedes pinarme la puerta, Eddy? Me marco encima de la puerta Ahí está Hostia, esto me van por culo Eh, tienes un drone Que hija de puta, es una IQ Hija de puta Jaja, que lista Hay mucha peña aquí a Rosy, tengo otro azul Me he jugado El de azul, eh El de azul, eh Si no tengo apoyo ahí, no aguanto Tanto con Rosy y azul Hay falta alguien ¿Qué?! Tanto con... ¿Cómo no está corriendo? ¿Link? Ese recoy ... Sí Uy, hostia No aguanten Las dos están en barrosa Dos mínimo en rosa, eh Y gane y aso Joder, la ventana, yo no sé cómo ven Dos rosas, una ventana Está complicado esto, eh Está muy difícil Detrás de la otra bomba, eh Blanco, apagadas Tiene que ser porque blanco no puedo ponerlas Voy a intentarlo, a ver si el mando ya va A tu derecha Bueno, yo me pegué mis 10 pepazos, eh Yo la voy a subir igualmente Es buena partida Yo la voy a subir igualmente ¡Gracias!